Hola, 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 ¿qué tal? Les saluda Roger Panca Se las conoce a mi linda gente Hoy nos encontramos en Puno, Perú Hoy día Estamos celebrando una fiesta hermosa y linda En esta región Puno Así que, no se lo pueden perder Este maravilloso video Vamos a ver un bautizo Puno Yo te bautizo en nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sino que lo ponen en un lugar alto Donde pueda lograr a todos Vamos a invitar al Padrino Él es el Padrino Que ha bautizado a su asidiano Jonathan ¿Cierto? Ahora vamos Preséntate y dale unas cuantas palabras ¿Cómo te fue? ¿Cuál es tu asidiano? ¿Quién es? ¿Qué asidiano? ¿Qué asidiano? ¿Y por qué lo bautizas? ¿Qué asidiano? Bueno Primeramente Agradecer a Dios Por esta oportunidad Y por otra parte Y por otra parte También agradecer a mi compadre Vidal Y a mi comadre Yolanda Y así Y ahorita que se están presentes Mis comadres Y ante todo O sea Más que todo Para mi ahijado Jonathan Me siento En este momento Contento Y orgulloso De tener un ahijado Un ahijado más No es único Porque tengo varios ahijados Así pues De esta forma Estamos regresando A esta hermosa clientita Al estilo Roger Al cliente Del compadre Walter Ahí está su esposa Su compadre Y su El ahijado que se ha dormido ya Vamos Ya Está acá Bien Y agradecerle A mi compadre Walter A mi comadre Al final Yo no Qué gusto Que lea Encontrarme Y celebrar Hoy día Para estar Como nunca Pero siempre Les iremos Estaremos Hasta la manecita Celebraremos Así También A mi compadre Lo roe A mi compadre El fin ¿Soltero? ¿Tiene esposa? Ahí está Ustedes siempre comienzan a bailar Con mis padres Fresquitos Son yo Si ya soy más antiguo Ya ¿Qué pasa? Pero Alcanza A ver Están Tres ases Tres 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 ¡Gracias! 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 Yo te dije, ¡Pibib! 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 ¿Por eso de la vez? Acá en la comida de chela Necesito su reemplazo ¡Pibib! 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 ¿Cómo te sientes? En esta casa hermosa un poquito subida te parece? Vamos, dale una cuanta palabra ¿Sabes qué? Gracias a mi compadre Bueno A mi no me cuesta subir la cuesta y la bajada Así es Simplemente llegar al destino Eso sí Es bonito, se nota bonito Pero sí Compartir Este brindes Este una copa de néctar Con mi familia, con mi compadre, todos Satisfecho Satisfecho Nada más El rey El rey Incomunante ¿Qué le deja bailar? ¿Qué le deja bailar? ¿Qué le deja bailar? ¿Qué le deja bailar? Casi cambio ustedes ¿Panese? Sí ¿Panese? 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 ¿No quieren? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!